Buenas ¿Cómo anda? Oh, su me... Parece un... Parece un juguete, parece un juguete de... ¿De qué? Pues sí, gente, el día de hoy, como ya lo vieron en el título y la miniatura No sé por qué estoy dando tantas vueltas, pero ignórenlo Voy a verificar, eh... O tal vez desmentir los videos esos que dicen de Nunca juegues Roblox a las 3 de la mañana o en la noche Porque, sí, ahorita es de noche, digo, ustedes no saben, les voy a poner una captura O, no, más bien, un mini video enseñándoles... Enseñándoles... Enseñándoles la hora Son las 10 Igual no es tan noche, pero ya es noche Y, bueno, decidí hacerlo en Brookhaven Pues porque sí A ver, voy a ver si... Si, 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 si me da un aventón ¡Ey! Bueno, también voy a meterme en las... En las casas de los demás, a ver si no me sacan En... Incomodar personas Yo qué sé Cerrado ¿Cómo que cerrado? Digo... Excelente protección ¿No lo crees? Uy, esta casa Esta... Esta no es una casa Esta es una... Esta es una tienda de donas Porque ahí dice Bueno, al parecer nadie está usando el baño ¿No me puedo salir por acá? No ¿Por acá? Tampoco Bueno No sé Bueno, esta casa no está vacío Aquí había un hack No, no es cierto No era hack Eh... ¿Qué iba a decir? Ah, esta casa no es... Vaya, es de alguien Ni idea de quien sea Pero digo Ponle más seguridad Ponle más seguridad A ver Vamos a ir con... Con los demás jugadores Con los demás usuarios Para ver... Para checar su comportamiento Y ver si sí es cierto Que se ponen diferente En la noche O... Son puras mentiras ¿Qué? What? ¿Qué es esto? Un chaneque Soy guardaespaldas de la casa Oh... No me importa Mentira Puedo... Entrar Entiende Que no quiere nada Bueno, para mí eso ya es prueba suficiente De que sí se ponen bastante extraños en la noche Porque... ¿Qué coherencia tiene? Que de repente ponga Entiende que no quiere... ¿Cómo están...? ¿Cómo saltó tan alto? ¿Qué...? ¡Uuuh! ¡Ay! Yo no estoy diciendo nada Yo no estoy... Bueno, igual no me importa Igual no me importa Buenas... ¿Es en serio? No sé qué van a hacer ¡No! ¡No! A ver No sé qué sea más inteligente No hagas... Ruido No, más bien No sé qué sea menos inteligente Esta persona que... No sé cómo se salió Hay dos Hay dos enanos Hay dos chaneques Uy Bueno, yo voy a inspeccionar la casa Se están... ¡Eh! ¡Eh! Voy a nadar A ver, yo creo que estos jugadores no... ¡Ay! ¡Ya me vieron! ¡Esconte! ¡Sí! Si me muevo No me ven Si me muevo No me ven Si me muevo No me ven ¡No! Si no me muevo No me ven Se metieron ali ¡Eh! ¡Eh! ¡Salt! ¿Cómo se salió? Bueno, igual no me importa A ver, muéstrame ¿Qué es lo que haces en la noche? ¿Qué es lo...? ¿Cuál es el comportamiento extraño? Bueno, igual en Brookhaven No es como que se puede hacer mucho Es un juego de rol Ya lo sé, pero... Eh... A ver, creo que me pueden sacar Pero no sé si este tipo Sea el dueño de la casa Yo me voy a robar tu colchón Lo siento Debo tu cama Porque me gusta ¿Cómo me acuesto? No puedo Obviamente no puedo ¡Uh! Billetes Creo que ya se desapareció Ah, no No te preocupes Yo te limpio la casa Te limpio la casa Ali, te roba ¡Ah! ¡Cállate! ¿Cómo me salgo? Adiós No sé quién Acá estaba ¿What? ¿What? Me vamos a robar ¡Con que sí! Tú no has visto nada Tú no has visto nada Tú no has visto nada Creo que sí se confirma La teoría de que En la noche Se ponen más extraños Estos jugadores Mira nomás Eh... Las incoherencias Que están escribiendo Tú no has visto nada Ustedes dejen de estar De chismosos Vámonos Bueno, yo me voy a Su mototron Ay, no puedo Vámonos, nana A ver, si spawnean Un carro Yo me voy a subir Inmediatamente ¡Manchao! ¡Vámonos! A ver, ¿qué, qué, qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No! ¡Ay! ¡Me llevan! Oh, bueno No me quejo, eh Mentira, a ver ¿Qué está diciendo este tipo? Busco ¡No! Bueno, de aquí Ya con esto se confirmó La teoría de que Efectivamente todos Se ponen estúpidos En la noche Oh, a ver Es que No adopto No busco nada ¿Cómo, amigo? ¿Qué? No sé de qué Están hablando Estas personas A ver Voy a poner algo Algo random Voy a robar Su casa ¿Qué? Váyanse No las van a No las van a adoptar Voy a robar su casa Eh, bueno Prácticamente en Brookhaven Es que este servidor Como que Está muy apagado ¿No? Yo creo que tendría que buscar otro Pero no tengo idea Chido Bueno Entonces que me saque No te humilles más No te humilles más Ah, bueno Eh, no sé si irme a buscar otro server Pero Es que No No hay nada que me demuestre Un comportamiento extraño Así que yo creo que Si me voy a Eh, si me voy a buscar otro servidor Pero antes Vamos a ver ¿Qué es lo que ponen? Ay, no Se tardan mil años en contestar Tárdate mil ¿Está bien? Ah, no Si, me ayudan a buscar otro server Pero no 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 Gracias por ver el video 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 Sígueme en todas mis redes sociales Específicamente en TikTok Ya sabes por qué Y pues nos vemos en el próximo video Chao Oigan si estoy grabando Las 3 de la madrugada y Esto no es normal Esto no es normal No Chau 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 Gracias por ver el video.